Aquí estamos, cangrinaje, feliz cumpleaños, mi hermanito. Buena, mi hermanito, vamos a encender uno en tu nombre de pana, compañero. Aquí, con la sangrecita. Con ese tema, con ese tema. Aquí estamos, cangrinaje, feliz cumpleaños, mi hermanito. Buena, mi hermanito, vamos a encender uno en tu nombre de pana, compañero. Aquí, con la sangrecita. Con ese tema, con ese tema.